Música Muy buenos días, en estos momentos le estamos transmitiendo ahora desde la calle Francisco Villa, en el poblado de Mezcalitos, Nayarit, en Bahía de Bandera en donde pues hace unos momentos se reportaron una motocicleta derrapada donde también reportaban personas lesionadas al momento de arribar personal de tránsito municipal y de policía civil y bomberos de Bahía de Bandera que se percatan de que pues efectivamente aquí se encuentra una persona lesionada una mujer, una persona de sexo femenino, la cual presenta lesiones en una de sus rodillas esta persona pues está lesionada está siendo auxiliada por paramédicos de protección civil municipal y va a ser trasladada a recibir atención médica a un hospital, la persona presenta una lesión en una pierna considerable es una mujer la cual pues ya fue atendida por los paramédicos de protección civil y será trasladada en unos momentos a recibir atención médica a un hospital estamos transmitiéndole desde este lugar estamos en Mezcalitos, Nayarit estamos por la calle Francisco Villa justo en el enfrente del domicilio 350 en donde pues reportaron este accidente el accidente de de la persona de sexo femenino la cual pues está está lesionada de consideración de una de sus piernas y pues ya ha sido auxiliado por paramédicos de protección civil y en estos momentos van a subirla a una unidad para llevar la reciba atención médica esa falta de ambulancia pues están utilizando la unidad de reacción inmediata PICAP la PC-101 para llevarse a esta mujer a la mujer a recibir atención médica a un hospital ella comenta que son los momentos derrapó derrapó en una motocicleta la motocicleta pues no está en el lugar solamente estaba la persona lesionada y pues ella ya fue auxiliada y en este momento es subida a una unidad de emergencias en la que la van a llevar a recibir atención médica toma nota de los hechos personal de tránsito municipal de Bahía de Banderas y pues esta es la información que le llevamos hasta el momento la información que le estamos llevando hasta el momento desde Mezcalitos Nayarit en Bahía de Banderas esto es por la Francisco Villa donde derrapó esta mujer la motocicleta pues no se encuentra solamente encontraron a la persona lesionada pues que ya auxiliaron y se están llevando en estos momentos a recibir atención médica a un hospital muy bien en un momento les daba más información en torno a este accidente de una motocicleta que ocurrió con la avenida Francisco Villa en Mezcalitos Nayarit buenos días